¡Hola! ¿Cómo les va? Para mí una sorpresa estar haciendo todo esto. La primera gala virtual de mi estudio de danzas, después de tantos, tantísimos años. Bueno, quiero comentarles un poquito, porque va a haber personas que me conocen, que se van a acordar de tantos años, por supuesto, perdón que estoy diciendo tantos, tantos, pero así lo siento. Es realmente seis décadas que es imposible meter todo en un solo programa. Así que, bueno, en esta primera presentación, en esta primera gala, vamos a tratar de poner un poquito de lo que fue la noche de la danza, la gala del 2011, donde hay alumnas que ya ahora son profesionales, han ido a estudiar a la facu y que realmente han dejado un gratísimo recuerdo en su paso por este estudio de danzas. contarles, para los que no me conocen, mi nombre es Telma Cortesia. Y aprovecho para mandarles un beso enorme a mis primeras alumnas allá en la tierra del Citrus, en Entre Ríos. Realmente, a todas mis alumnas a las que me acompañaron al norte, al sur, al este, al oeste. Agradecerles por haberme dado tantas satisfacciones, porque la danza realmente es magia. Me dio las satisfacciones de que me conozcan a nivel nacional e internacional. Tengo alumnas que están en este momento en España, en Italia, y tuve la posibilidad de ir también a bailar a España. Así que, les mando el beso más grandote. Y, realmente les deseo que lo disfruten, como lo he disfrutado yo, porque parece que todo a través de los años es más lindo, es hermoso, esos recuerdos que uno los atesora. Realmente es hermoso. Bueno, disfrútenlos. Papás, les mando un babero desde acá. Alumnas, exalumnas, disfrútenlo. En un ratito, vamos a volver con un poquito más. Y, les prometo que vamos a hacer una segunda gala, si Dios quiere, también virtual. Ya les vamos a estar avisando para cuando. Un beso para todos. ¡Gracias! 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 El aplauso a Valeria que nos trajo esta hermosa danza árabe. Felicitaciones... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna carta y la copla se vuelve ausencia como un apunto de salta ¡Gracias! 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 Tú estás amada, es un grito mi corazón, cuando me acuerdo de estar. Cuando el vendedor se mete por las bocas de las guitarras, y la copla se hace a cullico, como me acuerdo de salta. Y si el vino anda a desir, por las trenzas de un lavador, y la copla se queda sola, como me acuerdo de salta. Ay, 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 ay. A la vuelta, y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Es un grito mi corazón, cuando te dan, tú estás amada. Es un grito mi corazón, cuando me acuerdo de salta. Gracias, Lorena, y gracias, Jonathan, por participar que siempre se viste acá en el 2011, alumnos de la Escuela de Danza de Abuela. Acá lo dice el profesor Claudio, el chino verde. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Realmente, gente, para mí, estoy viviendo todo esto del aniversario de los 60 años de la danza, con la danza y para la danza. Gracias. Entonces, es aprovechar para agradecer, 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 agradecer tantos homenajes desde el mes de noviembre en Montecaseros. Kuki, un beso enorme y a todos los que me acompañan desde Entre Ríos, desde Córdoba, mis queridísimos alumnos desde Córdoba, a mi hija y a todos los de acá de Piedrabuena, donde llegué en el año 74. Bueno, un beso, me despido, porque si no, se me va a soltar un lagrimón. Chao.